Casi estamos ya en la recta final. Voy a presentarle a José Emilio Iniesta González, que nació en Murcia, es catedrático de lengua, castellana y literatura. Ha publicado cuatro novelas, Si mi balde aprendiese sorfeo, La risa de las mujeres muertas, La pintura del monstruo y La sangre de las tarántulas, esta última en Amazon. Su interés por la civilización que produció en el Andalus lo ha llevado a estudiar arte, obteniendo la diplomatura de dicha lengua, pero ha traído también por la vieja España judía, mantiene contactos con una revista Aquí, Jerusalén, o Jerusalén, para la que escribe un artículo sobre la muestra hebrea. Ha colaborado en varias revistas de varios carácter cultural, tales como La Sierpe y El Laud, Monteagudo, Algarabía, Canjidón, Postdata, Crónicas, Azaar, Casitán, revista del Instituto de Ejicio de Estudios Islámicos. Dos relatos suyos han sido incluidos en la antología de narradores murcianos 2 y en cuento luego existo. Un aplauso para él. Muchas gracias. Voy a leer dos relatos breves, casi micro relatos, son un poquito más largo que cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí, pero bueno, son breves. El primero se titula El tren. Los trenes nunca paran en el narco, Nadie comprende por qué ningún convoy se ha detenido jamás en la destartalada estación cuyo suelo, día tras día, año tras año, se ha ido volando de polvo, de rotos cristales, de olvido, de silencio. Firmaremos un escrito de protesta, iremos a la capital de la nación, volveremos a solicitar que los trenes se detengan en nuestro pueblo. Pero Nérgela ha seguido tan incomunicada como siempre. Las montañas que la rodean forman un murallón que aísla el valle en el resto del mundo. Tan solo una vez por semana, un viejo autobús hace el trayecto desde Nérgela a la capital interesa por una siluosa carretera que llega a hacerse casi eterna por sus curvas cerradas, revueltas y desniveles. Cuando se abrieron los túneles del ferrocarril, los túneles del ferrocarril, las gentes creyeron que por fin el valle perdería su angustiosa soledad de cementerio. Se podría viajar a otros lugares, salir, comprobar la anchura del mundo sin límites. Ahora, los jaderos y chiríos del tren rebotando en laderas y paredes de roca resonan como una burla en la quietud del valle secultado, solitario, cerrado a cal y canto. Las autoridades dicen que estudiaré el problema muy seriamente. Nos han prometido que en un futuro próximo parece que hay graves problemas técnicos, pero debemos confiar en la buena voluntad de quién es. Nada. Nada. Algunos se han preguntado una y mil veces por la procedencia y el destino de unos trenes que parecen no venir de ningún sitio, no ir a ningún lugar. Materia reservada. Carecemos de información. No sabemos. Consulte a otro departamento. Si desean formular alguna otra pregunta deben presentar una instancia. Un ferrocarril que no figura en los mapas. Unos trenes fantasmas que surgen de la entraña de la cordillera y en ella desaparecen. Una estación abandonada y desierta de paredes hinchadas por la humedad y ventanas rotas como dentaduras de muertos. Un campesillo afirmó haber visto, asomados a los ventanucos de un vagón de transporte de reses, rostros desencajados, contraídos por el dolor o el miedo. Y hace poco alguien trató de probar el duro de que el tren trasladaba de lugar a presos políticos, a disidentes, a prisioneros de guerra. Pero nosotros no hemos pedido creer al absurdo distante. ¿Se oye bien? El viejo dios, eterno retorno, su rato mitológico. El viejo dios aún tuvo fuerzas para marchar contra las tres ciudades malditas y castigar sus crímenes con tormentas de piedra y fuego, pero no pudo hacer que la tierra se abriera ni consiguió alquilar a todos los blasfemos. Tras una semana de plagas y catástrofes, los ídolos monstruosos aún se hervían sobre sus pedestales al tiempo que sacerdotes y agrifes reparaban los bordiscos que la cuerda divina había infligido a las murallas y templos de las tres urbes. El viejo dios se retiró con tristeza buscando la soledad de las más altas cordilleras inaccesibles a los hombres. Las fuerzas le abandonaban y sentía cada vez con más intensidad la proximidad de la muerte. ¿Qué hará el nuevo dios cuando surja joven y omnipotente para regir el universo? ¿Cuándo lo terminará de crear el caos? El dios aviciano sabía que todas sus preguntas iban a quedar sin respuesta, pues en cualquier caso él moriría antes de que su sucesor apareciese. Tampoco él llegó a conocer al dios precedente algunas de muyas criaturas, plantas sobre todo, había conservado con amor infinito. Quizás el nuevo dios arrase la tríada de pueblos infames, ¿acaso traslade de lugar continentes, altere los idiomas de los hombres cinófagos o cambie la coloración de los mares, o tal vez alquile mi obra y parta de la nada? Puede que eso sea mejor. Había aprendido a través de los muchos milenios que duraba ya su vida que las criaturas respetuosas en un principio con su creador no tardaban mucho en insolentarse y volverle la espalda con desprecio y altanería a quien les regaló la existencia, de que le había servido a él crear a los más bellos peces. ¿No habían saltado algunos a piedra transformándose sus anetas en patas y sus tránquers en pulmones? ¿Y el hombre? Le apelaba que la más perfecta de sus criaturas fuera a sí mismo la más iludida, la más cruel. Únicamente lo consoló en ese momento la visión de un bosque lejano porque los árboles no blasfeman ni injurian a su dios. Fatigado, herido y debilitado por la proximidad de la muerte se durmió sobre aquellas cumbres. Su largo sueño le hizo perderse por los laberintos de la antigua memoria de impensable recuerdo. Las pesadillas hicieron mil hechos insignificantes. Se acordó de remorísimas plegarias a él dirigidas. Mil veces se perdió en una inmensidad hora de manglares, hora de ménanos o se abrazó en un universo de desiertos tan grandes como sólo el delirio de un dios moribundo podía imaginar. Cuando despertó paseó su mirada por el mundo. Unos hombres sin dios luchaban en berras fratricidas. Una naturaleza sin dios multiplicaba debilestades e inundaciones en unos continentes mientras otros se desmoronaban por el cáncer del sol y la sequía. El viejo dios se sintió atraído por el caos originario. A él iría su alma para fundirse con las fuerzas antiguas que desde el comienzo de un tiempo sin principio ni fin había objetado de un dios tras otro. Era la eternidad la fuerza de la energía de la divinidad que moría para renacer en un ciclo asombroso. Y él, que había visto morir a tantos hombres y conocía lo patético de la muerte se sintió conmovido ante su propio final y cerró los ojos y los cielos se oscurecieron y la tierra notó espastos y dolores terribles y el mar se pilló de rojo y los hombres creyeron llegado el fin de los tiempos. Había muerto. A la mañana siguiente el sol volvió a alumbrar y los corazones aliviados de nuevo cantaron unánimamente. La sonrisa del joven dios se extendió con océanos de tierra. Miró al universo y vio que a pesar de todo era bueno. Muchas gracias. Bien, pues ya vamos a pasar a la actuación musical. José Antonio Avellano, por favor. Es preparable.